Ninguna incidencia tendría por ahora decretar un desarme general ante tanta muerte violenta de políticos de cara a las elecciones del 28 de noviembre, según expertos en seguridad, que mejor recomiendan que cada quien se cuide porque es responsable de sus actos. No ven una salida a este problema, que reporta 35 muertes violentas desde que arrancó a finales del año anterior la campaña electoral. Cada ciudadano es responsable de sus propios actos. La legislación hondureña establece la normativa para poder portar armas, por ejemplo, para poder conducirse en el territorio nacional, para no ingerir bebidas alcohólicas. Hay restricciones durante el proceso electoral y lo que debe hacer un ciudadano responsable es apegarse a la normativa nacional y alejarse de todas las motivaciones, los incentivos que lo lleven a generar hechos violentos en un ambiente político como el que vamos a llevar. Es preocupante saber cuántas armas están en manos del crimen organizado y, lógicamente, no están registradas. Podría decir que de 10 armas, 8 son ilegales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las armas que tiene el crimen organizado y, actualmente, no hay un control sobre el crimen organizado. Porque si hubiera un control sobre el crimen organizado, no tuviéramos la incidencia delectiva que hay ahorita. En cambio, otros piensan que sí es efectiva la seguridad, pero debe estar pendiente de tres responsabilidades que tienen en sus manos estos sectores. Número uno, el Consejo Nacional Electoral, que cumpla con las reglas, que cumpla con las normas. Segundo, los partidos políticos. El liderazgo de los partidos políticos tiene que ser más serio, más formal. El liderazgo de los partidos políticos tiene una responsabilidad fundamental con sus electores. Y tercero, están las autoridades. Estamos hablando de Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Que el provocar una violencia política tiene un mensaje, claro. Provocar miedo para que los electores no vayan a votar. Error. El pueblo irá a las urnas porque lo que quiere es un cambio de gobierno. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.